Hola, soy el André. Vámonos pa' Tulum. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Seguimos aquí en Tulum y estamos caminando por Aldea Sama. Aquí viene el Drogoncito atrás de nosotros y aquí en Aldea Sama es donde nos estamos quedando. Es un desarrollo inmobiliario donde puedes encontrar una infinidad de restaurantes, de bares y obviamente muchos, muchos departamentos. Así que otra excelente oportunidad de inversión si quieres adquirir una residencia en Tulum. Vamos a pasear a Drogón un poquito por aquí, a conocer un poquito más de Aldea Sama. Tiene muchas áreas verdes, mucha construcción, muy bonito y potada. ¡Vámonos! Aldea Sama es donde nos estamos quedando durante la visita a Tulum. Y es un área con lotes mixtos en donde la construcción está por todos lados. Muchas torres de departamento tienden a tener locales en el primer piso. Y esto ha dado a pie a que una gran cantidad de restaurantes, tiendas y bares abran alrededor. No está cerca de la playa, pero ofrece otra faceta de Tulum. Pero no está cerca de una parada del turismo. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Estamos aquí en Los Morros, que es este restaurante que está en Tulum y tienen tres ubicaciones y estamos en la ubicación de La Veleta. Disfrutar un poco del solecito de la alberca. Les recomiendo mucho este restaurante porque la verdad tiene los mariscos más frescos. Están desde el Golfo de California, entonces por eso están tan buenos. Aquí andamos en Los Morros. En Los Morros aceptan mascotas, entonces aquí Oreo y Chilis son felices. Miren nada más la comida. Le tomamos unos videos a lo que iba saliendo y todo se veía delicioso. Yo me tomé una michelada y un ceviche para acompañar, pero como tenía tanta hambre ni video le tomé. Pero vean esto, riquísimo. Este camino nos llevará a las diferentes playas ubicadas en el Parque Nacional Tulum. No se puede accesar la zona arqueológica por aquí, pero vamos a las diferentes playas para volar a Drogón y ver que podemos capturar. En este trayecto hay muchas bicicletas, motos y personas caminando, por lo que hay que manejar con mucho cuidado. Esta es un área natural protegida, con una gran diversidad de flora y fauna en ecosistemas de selva mediana, humedales y vegetación de duna costera. Hay opciones de alojamiento alrededor del corredor, algunos beach clubs y playas públicas. Hay opciones de alojamiento alrededor del corredor. Hay opciones de alojamiento alrededor del corredor. La zona arqueológica es la antigua ciudad maya amurallada conocida como Sama, que significa amanecer en maya. Los estudios arqueológicos arrojan evidencia consistente para asegurar que Tulum fue una de las primeras ciudades mayas de los siglos XIII y XIV. En su mejor momento, Tulum se perfiló como el nexo entre las dinámicas comerciales marítimas y terrestres en el mundo maya. En 1518, Juan Díaz, cronista español, escribió haber visto una ciudad tan grande como Sevilla, que pudo haber sido Tulum, la cual en aquellos tiempos estaba densamente habitada y aparentemente era la cabecera de una jefatura independiente. El inicio de la campaña de conquista y colonización española de la península de Yucatán tuvo un impacto tan devastador en la región que para 1579, cuando se redactaron las relaciones de Yucatán, el esplendor de Tulum era cosa del pasado. Y el asentamiento fue descrito por Juan de Reijosa en 1579 como una ciudad en ruinas. El famoso castillo es uno de los sitios arqueológicos más famosos de la región y fue construido con el objetivo de seguir el movimiento del sol y que por su altura y ubicación también hacía de faro para que las naves circundantes no se estrellaran con los corales de arrecife que se encuentran cerca de la costa. Hoy es un atractivo turístico que tienes que visitar cuando estés en Tulum, la entrada está sobre la carretera de Cancún a Tulum y tiene un costo de $85 pesos. Gracias por ver el video.